Hola que tal amigos de María Visión y San Juan TV, que bueno que se encuentran sintonizando un programa más en esta cápsula de Cine con Valores. Y estamos comenzando en el mes de septiembre en donde el valor que vamos a fomentar es el del servicio. Con esta recomendación cinematográfica indudablemente fomentamos ese valor. La película es Cadena de Favores. Esta película nos cuenta la historia de un niño cuyos padres están separados. En la escuela le toma aprecio a su maestro tanto que comparten una filosofía de vida. Esto es la Cadena de Favores. Consiste en hacer favores a completos desconocidos y que no los puedan pagar. La única consigna que tiene es que estos a su vez hagan otros tres favores a tres personas desconocidas con la misma consigna y se convierta en la cadena de favores. Este servicio lleva a todos y cada uno de los personajes a que descubran lo mejor de sí mismos, que los niños se enseñen a perdonar, vivan la vida en el aquí y el ahora y sobre todo comprendan que el servicio a los demás es servir también a sí mismos. La madre de este niño comienza a enamorarse de su maestro, situación que el mismo estudiante está pactando para los dos. Los motiva para que se hagan pareja con la finalidad de que uno de los dos le haga el favor a otro, pero hay un trasfondo detrás de eso. El favor se lo está haciendo a sí mismo, puesto que tiene un interés particular en esta unión. Con un final inesperado que a todos nos concientiza de lo importante que es servir a los demás y con un sabor de boca amargo porque no siempre salen las cosas como nosotros las planeamos, cadena de favores indudablemente tiene el valor del servicio para sí mismo y para los demás. Como la frase de Alejandro Jodorowsky, lo que das a los demás te lo das a ti mismo, lo que no das a los demás te lo quitas a ti mismo. Amigos de San Juan TV y María Visión, espero que disfruten de esta recomendación cinematográfica y les recuerdo que en septiembre el valor que estamos fomentando es el del servicio. Esto es Cine con Valores, yo soy Chepe Dávalos, hasta la próxima.